En la operación Nemesis 7 hubo 21 allanamientos entre Guayaquil y Quito que terminaron con la detención de 27 personas acusadas de extorsión por internet a nivel nacional. Hay 8 venezolanos que permitieron seguir una pista. Podrían pertenecer a la banda internacional denominada Tren de Aragua y se presume de que muchas de estas llamadas extorsivas se harían desde una de las prisiones de Aragua en Venezuela. En Quito operaban 16 de los aprendidos que pedían mínimo mil y hasta 10 mil dólares a través de mensajes o llamadas telefónicas. Se toman los nombres de organizaciones domésticas, precisa la policía. Movían más de un millón de dólares en dinero a través de diferentes cuentas utilizando testaferros. Estos testaferros son ciudadanos ecuatorianos que prestan su nombre para aperturar cuentas temporales, cobrar el dinero y cerrarlas inmediatamente. En el caso de Guayaquil eran 11 sujetos que como se sabe aplicaban vacunas en domicilios y locales comerciales. Efectivamente entraban a las redes sociales debido al mal manejo de las personas que no ponen en privacidad estas redes. Hace el momento no nos han dado una respuesta de los antecedentes. Ya se lo ha pedido bajo el canal correspondiente pero no hemos tenido respuesta. Por ello abrirán una línea directa para las denuncias y empapelarán los números amenazantes. Para que la gente pueda inmediatamente identificarlas y estar tranquilos sabiendo de que no contesten este tipo de llamadas. Si contestan pues bloqueen inmediatamente ese número. Hay más de 230 detenidos en diversas provincias del país. El 65% cayó en la zona 8. Con cámara de Juan Bustamante informó Jorge Escobar.